Uno de los planes de trabajo que mi persona presentó en su momento, al momento de postularse al cargo del Fiscal General del Estado, estaba el hecho de poder darle a los departamentos donde tenemos la mayor carga procesal, los fiscales de materia que corresponden. Es así que el día de hoy, luego de un trabajo coordinado, que ha en su momento iniciado el anterior Fiscal General del Estado, y nosotros continuamos, y con la ayuda de órganos del Estado, hemos podido obtener nuevos ítems a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? 25 fiscales de materia nuevos para el Departamento de la Paz. Creo que se merece eso y mucho más. Así también nuevos fiscales asistentes y nuevos auxiliares. Esto en pro y beneficio de la sociedad, bajo siempre la venia de nuestro Fiscal General del Estado, y es justo que estamos presenciando ese cambio, con la posesión de 25 señores fiscales de materia, 3 asistentes fiscales y 6 auxiliares, quienes serán parte de esta familia del Ministerio Público, además de la creación de 5 nuevos despachos fiscales que van a reforzar las especializadas que lo necesitan, como ser en género, se implementarán 2 nuevos despachos en delitos sexuales, La Paz y El Alto. 2 nuevos despachos en vida, para que atiendan los casos de feminicidios, infanticidios y otros. De igual manera, en La Paz y El Alto, una oficina de análisis en la ciudad del Alto.